¡Ahora sí que lo trajo, ¿no? ¡Buena suerte! ¡Góselo! ¡Cuántas veces me he dicho a ratos! ¡Qué conexión! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora sí! ¡Señora, no me veré en otra, ¿eh? ¡O no sé si me veré en otra! Este chaval, este chaval ha salido con buena fe, ¿eh? Ha salido con buena fe. Ahí se le hacía romper la carrera, ¿eh? ¡Ojo que aquí viene! ¡El gran país! ¡El Eras, el Olmedo! ¡Pero qué dice, loco! ¡Pero qué dice lo que hay aquí! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Venga! ¡Que me arranco y llevo al coro con vosotros, ¿eh? ¡Madre de Dios! ¡Qué chaval, ¿dónde vas, tío? ¡Qué chaval! ¡Vávate rejos, vávate rejos! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Venga, grande! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, bicho! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Venga, bicho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, candela! ¡Venga, bicho! ¡Dale, candela! ¡Fuerza arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Venga, grande! ¡Ey, bicho, chaval! ¡Grande! ¡Las tengo que subir a muerte de vuelta, cloro! ¡Venga! 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 ¡Bicho, fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza arriba! ¡Dias de puta! ¡Hice unos chiles! ¿Cómo voy a seguir? ¡Venga, ánimo! ¡Fuerza! ¡Fuerza arriba! ¡Venga, venga, venga! venga alegría y a tope alegría y a tope escuchar como hemos estado de bicho como han salido los bichos y al chema chema a por la pepa de mochilero han salido su abone han salido su abone el primero el primero no sé no sé hay un chaval que ha salido primero y ha puesto un ritmo ahí de salida acojonante y bueno yo que sé tío el tío va a pegar el pelotazo vamos grande máquina vamos a ver por aquí venga bicharraco por ahí se van a ver luego por ahí luego se verán bueno tres lazadas ya está en marcha nosotros vamos al desayuno y al café señora